Música Hola chicos Ahí viene donde andamos Afirmativo Ya vamos a llegar a Cananea Venimos pesados Traemos Clamato Mexicali Juárez Y ahí la llevamos Salí anoche De cargar de ahí Mexicali A las A las diez y media once Y llegué a Al Nayarit A la una de la madrugada Ahí me dormí Me levanté a las ocho de la mañana Y aquí vengo apenas A la señora Xen No me lo voy a decir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se salió uno. Gracias. Ya que hará nomás una parada señores. Y yo mismo me la creo. Está bajando muy despacio la pimpa. Gracias. 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 Gracias.